Voy a pedirle a todos los costarricenses que salgan a ejercer el derecho al voto que es también una obligación ciudadana para renovar nuestra democracia y refrescarla y acompañar así a los millones de compatriotas que hoy están a punto de elegir a un nuevo gobierno que como me gusta decirlo debe ser mejor que el mío y a un presidente debe ser mejor que el mío